Prende la luz, no se ve bien Oh, se me tomó una cuellita, me la pillamos Estaba en maya Oh, oh, necesita más No, está bien así, está bien así, yo no se va a actuar demasiado No, no se ve bien Mira cómo limpia el plato, vea Es que mami se tomó la leche de ella Ay, paca un plate De más Mira cómo limpia el plato Mucho más, ¿verdad? Sí, ya quiero más, rápido Quiero más porque me queda mucho tiempo sin comer y necesito más Estoy sin comida ¿Dónde está más? Pues comienza, yo quiero más No veo por ahí nada, nada más ¿Qué pasa? ¿Dónde está? En mi prenda Quiero más No tengo más Quiero más comienza No veo nada por ahí Nada por aquí Ahora sí Tocara 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 Así Gracias por ver el video.